El diputado Benjamín Gómez Macías, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en el Congreso, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Protección Animal en el Estado, a fin de sancionar a los propietarios de comercios turísticos que utilicen caballos y que no los tengan en condiciones dignas. El legislador mencionó que esto resultó de una denuncia ciudadana a través de redes sociales, en donde se muestra el maltrato a un caballo en una de las playas del Estado. Fue a raíz de una denuncia ciudadana en el que los caballos que se utilizan en las playas de Baja California, sobre todo en Senada, Rosarito, para paseo de turistas, estaban siendo maltratados. Vimos por ahí una imagen de un caballo que estaba atado con una correa muy corta al rayo del sol. A raíz de eso hicimos junto con, sumado a una iniciativa de la diputada Claudia Agatón para que se sancionara a los propietarios o posicionarios de estos animales que no los tuvieran en condiciones óptimas y sobre todo el cuidado no solamente en la parte de la vida rutinaria de estos animales, sino que la Secretaría de Protección del Ambiente hoy tiene facultades ya por ley de dar cuenta a la propia Procuraduría por el maltrato animal del que se está viviendo. Indicó que esta medida aplicará también para propietarios de caballos que tiren de carretas o galandrias y dijo que el maltrato animal es un problema cultural que tiene que ser atendido. En el tema de los caballos de playa, en el tema de los caballos que jalan las galandrias también en estas zonas, que a veces los hacen trabajar jornadas muy largas y con pesos extremadamente complicados para la alimentación incluso que tienen estos animalitos. Entonces, en el tema de protección al ambiente tiene que ver también con la protección de nuestros animales y que se refleja posteriormente en el maltrato también que se da entre los propios parejas, que vemos violencia intrafamiliar y demás. Viene a raíz de todo una falta de cultura y bueno, la iniciativa fue presentada, así como un exhorto el pasado jueves, para que lo que ya establece la ley se cumpla por parte de la Secretaría de Protección del Ambiente y si los propietarios, insisto, de estos caballos y demás animales que se presten para estos servicios no cumplen con los requisitos establecidos por la ley, se ve vista la Procuraduría como un maltrato y que es castigado ya por la propia ley de protección animal. Pero la propuesta también obligará a los propietarios a recoger las heces de los animales para no contaminar principalmente las playas, al igual que fumigar el área de trabajo del animal. Gómez Macías señaló que este jueves la comisión que encabeza llevará a cabo una sesión de trabajo en esta ciudad. Dentro de la agenda se encuentra el dictaminar la propuesta de eliminar el uso de bolsas de plástico en la entidad. Esta fue una iniciativa que se presentó ante el Pleno por parte de la diputada Mónica Hernández, turnada a la comisión de un servidor como presidente de la Comisión de Medio Ambiente. Estamos citando a la comisión el próximo jueves, aquí en la ciudad de Tecate va a hacer la sesión en las instalaciones del Consejo de Desarrollo Económico, ahí habremos de dictaminar esta iniciativa que tiene que ver con la promoción de dejar de usar las bolsas de plástico conocidas y poder cambiar por bolsas de reuso. Esto permitirá abonarle a otra iniciativa que ya fue dictaminada, que tiene que ver con el tema de los popotes y todos los artículos de plástico que se utilizan en los diferentes establecimientos. Para California Medios, con edición de Daniel Melero, Roberto Estrada.